Hemos sufrido un hecho delictivo acá en mi local, tenemos una juguetería. Dentro de la juguetería tenemos un rubro que es juguete de colección. ¿Por qué el rubro? Porque somos coleccionistas, mi señora y yo, por eso lo tenemos el rubro en el negocio. Me entero ayer a la mañana por la policía que da mi celular del hecho delictivo. Me rompen la vidriera, un blindex, me rompen la vitrina que estaba en la vidriera y se llevan aproximadamente 15, 16 piezas de colección. Cada pieza de colección, hay algunas que están en los 2.000 pesos, otras 1.500, 1.700, o sea, todas superiores a 700 pesos. Había cuatro figuras puntualmente que son mías propias, que me llevó 10 años adquirirlas, 10 años de laburo. En donde ahí está el mayor daño que veo en esto, el emocional en conseguir la pieza. Estoy en pleno centro calle Bolívar, a dos cuadras de la plaza. Nadie me sabe decir quién fue. Las cámaras de la seguridad de la provincia no detectan rostros. No sé para qué las han instalado tampoco, porque puedo ver en vivo y en directo el robo de mi local, pero no puedo saber quién es porque la cámara se pixela al detectar el rostro de la persona. Es decir, pudieron observar cómo se cometió el hecho, pero no quién. Pudieron observar desde la cámara que está en la esquina de la seguridad de la provincia, de la policía, que bueno, fueron dos personas, dos menores de edad, aproximadamente entre 14 y 16 años. Fue un robo premeditado, como le he dicho a la policía. ¿Por qué? Porque de la vitrina seleccionaron las piezas más caras. O sea, no se llevaron los muñecos baratos. Los muñecos baratos los dejaron en el estante, no les interesó. Se llevaron las piezas caras. Dentro de esas piezas caras había cinco figuras que eran mías. ¿Qué va a hacer usted ahora al respecto? Al respecto, pagar el blindex, poner la reja que ya estaba prevista. Nada más que sucedió el hecho antes de que pueda poner la reja. La seguridad local la tiene adentro, pero lamentablemente el vidrio no tenía seguridad. Con lo cual, si hubieran ingresado a mi local, hubiera activado la alarma.